Te levantas por la mañana, desayunas, te arreglas para irte a la escuela. En tu escuela llevas la vida de un estudiante normal, lidias con problemas comunes como gustarle a la chica de tus sueños, aprobar tus materias, sobrevivir al bravucón de turno y a veces hasta equilibrar tu vida de estudiante con tu trabajo. Y así es tu vida, sin poderes, sin demonios a combatir, sin robots gigantes ni buscando salvar al mundo. Llevas una vida normal, como cualquier otra persona, con la única diferencia claro, que eres un personaje de un anime, pero debido a tu vida normal, hay gente que puede llegar a identificarse contigo. Continuando con esta minisaga de vídeos donde hablamos de distintos géneros de anime, hablaremos de uno que, aunque no tendrá mucha acción, si hará que te identifiques con algunos de los personajes, y puede que hasta te saque una lágrima. El género Slice of Life, o Recuentos de la Vida, es un género artístico que representa el realismo en las experiencias cotidianas del día a día. Este tipo de género, tanto en cine como teatro, y en este caso, anime, nos muestran historias de la vida diaria de la gente, desde problemas amorosos, escolares, y a veces hasta psicológicos. Si no todas, la gran mayoría de estas historias suelen ser obras de corte dramático, en que vemos los problemas cotidianos de la gente. A diferencia de otros animes o historias, muchos de estos animes y magna no tienen un desarrollo normal, pues es, como se busca, ser reflejo de la vida diaria, dejando a veces poco desarrollo de algunos personajes, finales inconclusos o sin un conflicto final determinante. El origen de este género data de fines del siglo XX, que toma su origen de la frase Tranche de Die, de parte del dramaturgo Ying Julien. La frase se utilizaba así para criticar y describir melodramas televisivos. En el caso de los manga y anime, este género suele enfocarse a un melodrama adolescente, donde vemos su día a día, los conflictos que tienen y su convivencia con otros jóvenes, como compañeros de escuela, vecinos, amigos, amores y desamores. Y aunque sus tramas no suelen ser únicamente tramas escolares o adolescentes, habiendo temas variados con diferentes personajes, y no ser solo historias románticas, el género, que como se dijo, en su más simple definición, serían obras donde se muestra la historia del día normal de los personajes, por lo que bajo esa idea, el que se podría considerar el primer manga de este género es Sazai-san. Este anime y manga, creado por Machiko Asegawa, publicado por primera vez en 1946, relata las historias y situaciones contemporáneas en la ciudad de Tokio. Este manga y anime tiene el récord de ser la serie más longeva. Y como se ha comentado, si bien en la actualidad el género Slice of Life se define mayormente como comedia y romance escolar, como se dijo, estas obras son en sí un reflejo de la vida diaria, y tal como la vida, puede tener giros dramáticos, un desarrollo de personajes a distintos ritmos, y a veces sin un final concluyente, dejando uno que otro cabo suelto. Tanto risas como lágrimas se hacen presentes entre problemas cotidianos, y algunos de los títulos más famosos son series como Hensiken, anime donde vemos a un grupo de estudiantes de lo más variado, con el gusto en común por el anime y manga, quienes, en un club escolar, se reúnen para disfrutar de sus aficiones, como videojuegos, cosplay, modelado de figuras, etc. Otro conocido anime arte género es Bakuman, donde un par de jóvenes estudiantes planean volverse artistas de manga, donde veremos las aventuras y desventuras de trabajar en esta tan exigente carrera. Otro ejemplo de este género es la serie cuyo nombre en español sería No has oído? Soy Sakamoto. Aquí se nos relata la historia de un joven estudiante muy popular entre las chicas y el como los demás chicos, celosos de él, buscan molestarlo. Ya sea porque la vida de los estudiantes da más pie a historias dramáticas y cómicas, o porque sea ese el público al que van dirigidas, las historias cuya trama son un reflejo de la vida aseguran que habrá por lo menos uno o dos personajes con los que nos identifiquemos, así como a veces hasta darnos ideas de cómo lidiar con problemas de la vida diaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, 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 ah.